No, yo no puedo, yo no puedo hoy porque yo tengo cosas que hacer con mi amigo aquí, pero yo te prometo mi vida que yo te voy a llevar el restaurante rico ese que te gusta a ti mañana. Tienes que esperar porque yo hoy yo tengo que robar una casa. Limpiar, limpiar una casa, tengo que limpiar una casa. Ya, chao, te dejo, Rosalito, un besito. Chico, tú ves acá, tú eres estúpido, ¿eh? ¿Cómo tú le vas a decir a la jeva tuya que vas a robar una casa? Porque está muy linda, si tú ibas a conocer a Rosario, está buenísimo y loca por mí. Mira, ponte para esto, ponte para esto que tenemos cinco minutos para desfalcar. Aquí no hay mucho que robar. Venga acá, ven, Cusco. ¿Qué? Cusco nos metimos caso a los comunistas. ¿Dónde? Salte de aquí, Cuco. ¿Qué pasó? En el cuadro de AJC, Media, Camilo y Schick. No, Chico. ¡No! Esos son los tres de La Habana. ¿No son eso? ¡Ex! ¡Ex! ¡Arriba la mano ahí! ¡Pónganse para acá! ¡Pasamos! ¡Arriba! ¡Sientes inmediatamente! ¡Siéntate! ¡No para! ¡Siéntate! ¡Para mejor! ¡Siéntate! ¡Bueno compadre, pónganse de acuerdo! ¡A mí me gusta el sentado! ¡A mí me gustan para! ¡Mira, nos ponemos sentados o de pie! ¡Bueno, está bien! ¡Siéntate! ¡Así! Tranquilo! ¡Son dos! ¡Vigilan! ¡Si se mueven! ¡Si se mueven! ¡Le parte la cabeza! ¿Pero con qué le voy a partir la cabeza? ¡Ah! ¡Va para acá! ¡Tenemos cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Dale! ¡Defarca todo lo que es ahí! ¡Es idea a él! ¡Yo sí no le quería hacer nada! ¡Pero él es así! ¡Este tipo! ¡Porque él es sanguinario! ¿Tú no sabes cuánto le echaron al cubo una vez? ¡Quince años! ¿Sabes por qué? ¡Porque se metió en el patio y se robó una gallina! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues la risita! ¡Se robó una gallina! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, ya no me reconoció! ¡Ay, mi madre! ¡Claro! ¡Ay, mi madre! ¡Pero si son ustedes! ¡Claro! ¡Pero por qué ustedes no me dijeron eso! ¡Pero ustedes viven en esta casa! ¡Cucco! 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 ¡Pero a dónde tú me trajiste, Cucco! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Te lo voy a presentar! ¡Señoras y señores! ¡GENTE DE ZONA! ¡No, no, no! ¡Son gente de Zona, mi hermano! ¡Monte para esto ya! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Son gente de Zona! ¡Ustedes son gente de Zona! ¡No, no! ¡Son gente de Zona, compadre! ¡Son gente de Zona! ¡No! ¡Y me van a cantar algo! ¡Les voy a volar la cabeza! ¡Arriba, acá! ¡Alesandre! ¡Dice, dice! Yo te miro y se me corta la respiración ¡Bailando! 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 ¡Alesandre! ¡Cucco! ¡Cucco! ¡Bailando y bajando! ¿Qué te dije? ¿La gente es gente de Zona? ¡Tú me estás diciendo que no! ¡Son gente de Zona! ¡Él dice que no son gente de Zona, brother! ¡Dale! ¡Que estamos atrasados aquí! ¡Va a coger la policía! Ustedes no le hagan caso a alguien que él no es farandulero a él le gusta robar y eso pero de farandula no entiende nada Yo no entiendo... Es que nosotros... ¡Ahora sí, ya! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Gente de Zona, no! ¡No, no! ¡Pero, pero ustedes están pegadísimos ahí! ¡Vale, vea! Me voy a tirar una foto con ustedes ¡Cucco! 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 ¡Vamos a ver! ¿Usted quiénes son? ¡Míralo bien! ¡Míralo bien! ¡Dile, mi hermano! ¡Chino y Nacho! ¡Son chino y Nacho! ¡No! ¡El chino y Nacho es un tipo que parece un chino! ¿Y este parece un Nacho? ¡No! ¡No! ¡El otro es un jabao claro! ¡Ponte para esto, Alejandro! ¡Está bien! ¡Tú sigues robando, chicos! ¡Yo sé que ustedes son chino y Nacho! ¡Que no somos chino y Nacho! ¡Chino y Nacho! ¡Cántame algo de chino y Nacho! ¡Le juro que le voy a reventar la cabeza! ¡También, también, también! ¡Yo soy chino, mi hermano! ¡Tú eres Nacho! ¡Vete, hermano! ¡Mi niña bonita, mi dulce princesa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuando tú me besas! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Esto no es bruto! ¡Esto son chino y Nacho! ¡Esto tiene que estar... ¡No, chicos, no! ¡Claro! ¡Esto son Bonnie y Kelly, bro! ¡Claro, hermano! ¡Son cantantes esos de Cuba! ¡Viste! ¡Este es Bonnie! ¡Por eso no había nada que robar aquí! ¡Claro! ¡El Bonnie está palmao! ¡Claro! 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 ¡Aquí no llegó a escena! ¡Mira! ¿Te acuerdas todo ese? ¡El Bonnie está palmao! ¡Está palmao! ¡El Bonnie está palmiche! ¡Recuerde! ¡El Bonnie es una pasta mami! ¡Pero pa' mami pa' que te sirve! ¡¿Qué身 está palmao?! ¡Tamba! ¡Aca la palmao! ¡Tamba! ¡Si! 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 ¡A las montas! ¡Ahí ven! ¡Fuera! ¡A las montas! ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mételo por eso! ¡Un placer conocenlo! ¡No, el placer es nuestro, gracias! A mi novia le da buco si ustedes me firman un artógrafo. Claro, ¿tienes un lapicero? Ya, un pa' hacer, claro. ¿Y una hojita? Una hojita para acá. Ya, aquí yo te lo tengo aquí. ¿Cómo? Espérate. Aquí en la narquillita. Oficial, oficial. Oye, como es la narquillita, mi hermano. Hazlo por mí, hazlo. Con mi novia, que le da tremendo. Vamos a ver, cápate los ojos ahí. Gracias.